Parafraseando a John F. Kennedy, yo soy el marido de Begoña Santos y el cuñado de Tano. Todo queda en familia. Bueno, para empezar, en el caso de Puerto Rico hay dos cosas que quizás no sean tan obvias. Primero, Puerto Rico no es un paraíso tropical en el sentido de que el turismo es la gran industria en Puerto Rico. Eso es una percepción incorrecta. Puerto Rico realmente la base económica ha sido la manufactura. El 40% del Producto Nacional Bruto de Puerto Rico provenía de la manufactura. Y ese es precisamente el problema. En cierto sentido, Puerto Rico fue un poco el comienzo del fin en términos de lo que hoy en día pensamos que son los problemas de la globalización. Puerto Rico tenía un sector manufacturero muy dinámico que comenzando en 1996 por unos cambios que se hicieron en la legislación americana impositiva empezó a deteriorarse, empezó a desaparecer el sector manufacturero en Puerto Rico. Eso es, en cierto sentido, un preludio de lo que empieza a pasar en el mundo en los 2000 con la migración del sector manufacturero a Asia y a otras regiones del mundo. Eso causa, y voy a poner aquí una gráfica, a ver si lo hago bien. Ah, ahí está. Correcto. Entonces, como pueden ver, desde el 2006 en adelante empieza a haber un deterioro del Producto Nacional Bruto de Puerto Rico bastante impresionante que dura 10 años. Puerto Rico empieza a perder la base manufacturera y empieza a perder empleo. ¿Qué pasa? Dentro de estas circunstancias, un gobierno, como bien apunta Tano, un gobierno debe de tomar las medidas necesarias y ajustar el gasto público. En Puerto Rico no se hace eso, no se ajusta el gasto público y, por lo tanto, la solución es endeudarse. Y ese es el incremento que ven en la deuda de Puerto Rico. Entonces, Puerto Rico es, en esos momentos, ya en el 2016, después de 10 años de un declive en su Producto Nacional Bruto, en su economía, empieza a endeudarse a niveles bastante extremos, a niveles que... En Puerto Rico siempre nos comparamos un poco con Estados Unidos, con los estados de Estados Unidos, y ahí van a ver cómo Puerto Rico se dispara comparado a los estados de Estados Unidos que son de más endeudamiento. Puerto Rico sobrepasa por mucho todos esos estados, y si les puedo dar una comparación aún más, trayendo el caso de Grecia que mencionó Tano, Puerto Rico, ustedes ven que tendrá el per cápita de deuda de 15.000. Yo hice un cálculo rápido de la deuda privada griega, o sea, la deuda pública pero en manos privadas, que esos son los 70.000 millones de Puerto Rico, y es alrededor de 13.000 dólares per cápita. O sea, que aún Puerto Rico sobrepasa, sobrepasaba el caso griego en cuanto al nivel de deuda. De hecho, hice una búsqueda, y Puerto Rico es el tamaño de Creta, de la isla de Creta. Ustedes se imaginan toda la deuda griega en la isla de Creta. Eso es Puerto Rico. Entonces, ante esa, y para darle otra, unos datos así también, o sea, Puerto Rico, como dice Tano, o sea, Puerto Rico tenía gran acceso a los mercados de capitales estadounidenses. En términos absolutos, para que tengan una idea, el estado que más se endeuda en Estados Unidos es el estado de California. El estado de California tiene 40 millones de habitantes. El estado de California tiene una deuda de 150.000 millones. El estado de Nueva York lo sigue, en segundo lugar, con 135.000 millones de deuda, con 20 millones de habitantes. Puerto Rico estaba a 70.000 millones de dólares de deuda, con 3 millones de habitantes. O sea, son números verdaderamente que estaban fuera de toda órbita. El segundo aspecto de Puerto Rico, que tampoco a lo mejor les parecerá común o normal, es que Puerto Rico en este año celebramos, de hecho, los 125 aniversarios del cambio de soberanía de España a Estados Unidos, que fue el 25 de julio de 1898. Esos 125 años que han pasado han producido una situación muy anómala en términos políticos jurídicos en Puerto Rico, en donde a Puerto Rico se le trata como un territorio. Al tratarse a Puerto Rico como un territorio y no como un estado, Puerto Rico no tiene acceso a eso que estaba diciendo Tano, que son procesos organizados de llevar una quiebra. Si entra en Estados Unidos, pues una sociedad, si entra en quiebra, tiene un proceso de quiebra, el capítulo 11. Y si un estado entra en quiebra, el sector público, tiene acceso al capítulo 9 de la ley de quiebra. En el caso de Puerto Rico, al ser un territorio, no tiene acceso a ninguno de esos dos regímenes jurídicos. Por lo tanto, Puerto Rico se veía en el 2016 en una situación verdaderamente apocalíptica, donde tenía estos niveles de deuda sin ningún acceso a algún tipo de ordenamiento jurídico para poder llevar a cabo una suspensión de pago. Hay, francamente, pánico en Washington. Se acerca realmente un momento muy difícil para Estados Unidos, donde su territorio, Puerto Rico, puede entrar en caos económico, etc. Y ahí se logra un entendimiento entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, donde cada uno se da cuenta, y a veces estos procesos políticos son los que verdaderamente dan lugar a soluciones innovadoras, donde se dan cuenta que tienen que darle algún tipo de apoyo a Puerto Rico. No un apoyo monetario, sino un apoyo en cuanto a algún proceso. Y ahí es que se crea para Puerto Rico un proceso especial, donde Puerto Rico ahora puede tener acceso a un tribunal de quiebras especial para un territorio, nombrado por el juez presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, para llevar a cabo este proceso. Es una situación verdaderamente única, histórica, en el sentido de que el organismo que se crea, que es la Junta de Supervisión Fiscal, de la cual soy el director jurídico, esa Junta de Supervisión Fiscal se crea para darle un poder, de poder ordenar tanto la parte de la suspensión de pago, o sea, la quiebra, como también ordenar las cuentas fiscales del gobierno. En otras palabras, Estados Unidos había pasado por una serie, algunos que veo que tienen pelo blanco aquí, se recordarán, Estados Unidos pasó por una serie de crisis a nivel municipal, a nivel de Estado, que era Nueva York en el 75, la capital federal, o sea, Washington en el 95, y luego Detroit en el 2013. En cada uno de esos casos se trató a través de o fiscalizar las cuentas o suspensión de pago, fiscalizar las cuentas en el caso de Nueva York y de Washington, o suspensión de pago en el caso de Detroit. El caso de Puerto Rico reúne los dos elementos por primera vez y le dan a la Junta de Supervisión Fiscal tanto poderes sobre las cuentas fiscales del territorio como poder poner a Puerto Rico en un proceso de quiebra. O sea, reúnen las dos cualidades. Esto es, yo siempre he comentado que en cierto sentido esto es como la primera, y esto nombran a siete individuos en esta Junta, siete individuos que no se les paga, lo hacen pro bono, realmente se buscan tecnócratas para que compongan este cuerpo. En cierto sentido, yo siempre he dicho que nuestro grupo es casi como el único precedente, es la República de Platón, porque es como seres que simplemente están viendo el bienestar del polis, el bienestar del ente político, del territorio. No tienen, como se ha mencionado, no tienen ningún interés en el sentido del caso griego, que la Troika velaba por los intereses, entiendo yo, de los bancos alemanes. O aún del fondo monetario. Cuando el fondo monetario entra en una situación de suspensión de pago, en un país de deuda soberana, está mirando por los intereses financieros, del sistema financiero. En Puerto Rico, esta Junta que se crea, que es apolítica, se crea dándole un mandato del bienestar de Puerto Rico. O sea, ¿qué es lo que hace que una entidad como Puerto Rico pueda tener un nivel de deuda sustentable, pueda tener unas cuentas fiscales limpias y transparentes, pueda cumplir con la promesa que le han hecho a los pensionados y pueda cumplir también con la promesa que le han hecho a sus contribuyentes de tener un gobierno eficiente? Si se fijan, es una serie de compromisos que toman estos siete señores y señoras, en donde tienen que velar, no por los intereses de los bonistas, no por los intereses de los pensionados, no por los intereses del servidor público, sino por los intereses de todos. Es una cosa que realmente nunca, en mi entendimiento, se ha hecho en cuanto a un proceso como este tipo de proceso de reestructura. Bueno, ahora voy a entrar, ese es el marco de cuando entramos nosotros en el 2016. Y ahora voy a entrar un poco en las cien... ¿Cuánto tiempo tengo, Rafa? ¿No sabemos? Sí, sí, sí que lo sabemos. ¿Estamos bien? Vamos bien porque es interesante lo que estás diciendo. Muy bien, muy bien. Si no fuera interesante lo cortas. Ok, ok, ok. Bueno, entonces, hay siete lecciones que les voy a dar. Voy a ser rápido, pero hay siete lecciones. La primera lección es efectivamente esa que les acabo de mencionar. Se crea un cuerpo apolítico independiente del gobierno, independiente de los intereses financieros, independiente de todo el mundo. Realmente es una cosa única. Y a esta entidad se le dan unos poderes bastante amplios. Cuando una entidad entra en quiebra, cuando una empresa entra en quiebra, pues se tiene que crear un plan de negocio para ver cómo va a sobrevivir la empresa. O sea, a la Junta de Supervisión se nos dio el poder de crear un plan fiscal, que es un plan de negocio, para Puerto Rico. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para que Puerto Rico sea sustentable a largo plazo? Se crea un plan fiscal. Ese plan fiscal, y aquí viene la clave, ese plan fiscal se le da inmunidad legal. ¿Qué quiero decir yo con eso? Ese plan fiscal que crea estos siete señores y señoras, no se puede cuestionar. No se puede llevar al tribunal a cuestionarse. Un bonista no puede cuestionar este plan de negocio que nosotros acabamos de formular. El tribunal no puede ni tener jurisdicción sobre este plan de negocios. Ese plan de negocio es casi una vaca sagrada. Nadie puede ir en contra de ese plan fiscal. Se le da completa autoridad a esta entidad a crear ese plan fiscal. Y el gobierno tampoco, porque el plan fiscal también va a dictar cómo se va a repartir el presupuesto de Puerto Rico. Si hay que, y lo digo otra vez, estoy usando figuras para que entiendan. Si hay que cerrar escuelas, hay que cerrar escuelas. Si hay que crear ciertos ahorros dentro de ciertas agencias, hay que crear esos ahorros. Si los bonistas tienen que hacer una quita, hay que hacer una quita. Se le da inmunidad total, al punto que se le da inmunidad a los miembros de la Junta. Los miembros de la Junta no pueden ser demandados. En su capacidad personal no pueden ser demandados. Estos tienen, está acorazada la situación. Por supuesto, un juez, porque esto se ve ante un juez, al final de la quiebra, se ve ante un juez que tiene autoridad de ver este plan fiscal y determinar si es justo y equitativo. Hay cierta salvaguarda. Pero el plan fiscal, el plan fiscal, un juez le va a tener muchísima deferencia. Bueno, ese es el primer punto. El primer punto es que se crea una entidad con unos poderes bastante amplios, pero una entidad independiente que responde a muchos intereses. La segunda lección es, un poco por donde Tano iba y por lo que ya yo les estoy diciendo, es que el proceso por el que pasó Puerto Rico no es un proceso simplemente de reajuste financiero. Todos los pasivos entran en este proceso. ¿Qué quiero decir con todos los pasivos? Los bonos, los 70 mil millones de bonos, pero también entran las pensiones, también entran los contratos que tiene el gobierno con los sindicatos de empleados públicos. Todo se pone sobre la mesa. ¿Qué hace esto? Esto hace que sea una situación verdaderamente muy sensible en el sentido político. O sea, nosotros teníamos que negociar no solamente con los bonistas, sino teníamos que negociar con los pensionados, teníamos que negociar con los sindicatos de trabajadores para llegar a un entendimiento. Ustedes dicen, bueno, ¿y cómo difiere eso de cualquier otra situación? Por ejemplo, el Fondo Monetario. El Fondo Monetario, por ejemplo, tiene un plan, lo que se llama un plan condicional, un programa condicional. Ellos prestan el dinero si el país adopta un programa donde dice, voy a recortar pensiones, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? A veces eso no funciona. Caso de Argentina. En el caso de Argentina, el Fondo Monetario establece un programa, pero francamente Argentina, del 2002, no sé si se recuerdan, al 2016, estaba flotando en dinero porque toda la soja que producía se la vendían a China, a precios exorbitantes. Por lo tanto, el gobierno argentino realmente no necesitaba al Fondo Monetario. Por lo tanto, esas discusiones que había respecto a pensionados, etcétera, no eran efectivas. En nuestro caso, todos esos pasivos entran en la masa que estamos nosotros determinando cómo se va a repartir. Así que la segunda lección es, todos los pasivos entran en el proceso, por fuerza. Bueno, la tercera lección es que una vez uno está en un tribunal y uno llega a un acuerdo con los bonistas, o uno llega a un acuerdo con los pensionados, o uno llega a un acuerdo con los servidores públicos en el sector público, esos acuerdos que finalmente los autoriza del Tribunal Federal son acuerdos que se quedan permanentemente. Por ejemplo, por usar una hipótesis, no es que haya sucedido así, pero si Grecia llegó a ciertos entendimientos con sus acreedores, donde se entendía que iban a hacer ciertas cosas con las pensiones, al otro día realmente la legislatura, el Congreso en Grecia, podía haber cambiado esas leyes, no tenía que mantener las pensiones, podía haber vuelto a dar más pensiones. No había ninguna autoridad que le dijera a Grecia, no, no, señores, ya usted llegó a un acuerdo con los pensionados, o usted llegó a un acuerdo con los bonistas y ya no se puede dar más, ya no se puede repartir más. En nuestro caso, al ser una orden de un tribunal, y aquí voy a hacer un... esto les parecerá, este señor me está hablando de tribunales, etcétera. Quiero que entiendan que esta idea de un tribunal, creo que luego vamos a discutir, esta idea no es tan loca, tan alocada. O sea, el propio Fondo Monetario, en muchas ocasiones, ha propuesto que se cree un tribunal internacional que tenga este tipo de poder. O sea, es una situación que se puede dar, o sea, estoy dándolo como ejemplo, pero se puede dar. La cuarta lección. La cuarta lección es que ustedes saben que en estos procesos de quiebra son muy litigiosos. O sea, un acreedor, como el caso, por ejemplo, de Argentina, un acreedor no se va a quedar sentado y va a demandar y va a pedir que se le dé el 100%. Estos son procesos altamente litigiosos donde el litigio no necesariamente ocurre en el mismo lugar donde se está haciendo la reestructura de los pasivos. En el caso de Puerto Rico, por la idiosincrasia jurídica de estos casos, todos los litigios se tienen que hacer en el mismo lugar, en el mismo foro, en el mismo tribunal. ¿Qué pasa? Eso tiene tres consecuencias. Consecuencias. Primero, que hace mucho más eficiente el proceso. Para darles un poquito de números. Ya estamos. Cinco minutos. En el caso, la quiebra más grande del mundo fue Lehman Brothers. Todo el mundo sabe que es la quiebra más grande del mundo. Esa fue, como eran básicamente los activos que eran derivados, pues los números son estratosféricos, porque los derivados son realmente sumas artificiales. Pero si uno mira la quiebra más grande del mundo, que fue la de Lehman, ellos se gastaron 1.5 mil millones en asesores financieros, en asesores de abogados. En el caso de Argentina, que fue un litigio donde creo que la suma fueron 6 mil millones de dólares en lo que estaba en juego. De los 100 millones, 94 se habían reestructurado, 6 mil millones en lo que se estaba litigando. Casi se gastaron 1 mil millones. En el caso de Puerto Rico, nosotros vamos por 1.300 millones. Pero dentro de todo, dada la complejidad, es un número bastante, por decirlo así, eficiente en lo que se ha hecho. Así que lo primero es la eficiencia. De traer todos los litigios en el mismo foro. Lo segundo es que eso hace que las partes se comporten de cierta manera. Cuando tú estás viendo que tu pleito, la jueza está reaccionando de cierta forma, tú llegas a ciertos acuerdos que no necesariamente llegaría si no estás viendo tu pleito siendo litigado frente a la misma persona que va a decidir el plan de ajuste. Y tercero, uno puede hacer instrumentos que son bastante innovativos. En otras palabras, uno puede decirle al acreedor, mira, te doy 50 centavos sobre el dólar, si lo acuerdas. Si decides irte por la vía del litigio, ahí tú estás. O sea, si ganas, fine, te lleva 100. Pero si pierdes, te lleva cero. Así que uno puede jugar con el litigio para promover la quiebra. Quinta lección. Al tener estos instrumentos que son mucho más flexibles, también le podemos dar ciertos beneficios que no necesariamente se pueden dar fuera de un proceso de quiebra. Por ejemplo, nosotros en el caso de Puerto Rico le dimos a los acreedores un beneficio que... La queja más grande que tienen los acreedores, ya sean los pensionados, etc., era de que nuestros números eran muy conservadores. Que nuestro plan fiscal era muy conservador. Y que las proyecciones que nosotros teníamos eran muy conservadoras. Y ellos creían que Puerto Rico iba a ser mucho mejor en el futuro. Le dijimos, perfecto, hagamos una lotería. Les vamos a dar un instrumento que si Puerto Rico sale mejor, ustedes ganan. Si no sale mejor, se quedan con lo que tienen. Se quedan con la deuda dura. Ese proceso lo pudimos hacer. No solamente lo hicimos en cuanto a los bonistas, sino que lo hicimos en cuanto a los pensionados y en cuanto a los servidores públicos. Le dimos también a los pensionados y a los servidores públicos instrumentos por los cuales, si el gobierno acumulaba un surplus, acumulaba un beneficio, ellos, eso iba o a la masa de los pensionados o también un bono a los obreros. O sea, que les da mucha más flexibilidad y oportunidad para crear unos instrumentos especiales. La sexta lección es exactamente derivada de esa. Si le vamos a dar estos beneficios especiales en cuanto a las proyecciones que estamos haciendo nosotros, donde ellos se pueden llevar más, tenemos que verdaderamente proteger esas instituciones que van a decidir si el gobierno no lleva un surplus o si se ha recaudado más, etcétera. Por lo tanto, nosotros hicimos un proceso de despolitización de muchas de las entidades del gobierno de Puerto Rico. Por ejemplo, despolitizamos la agencia del gobierno que llevaba a cabo toda la cuestión de las pensiones. Eso ahora se creó un cuerpo independiente, no político, que es el que vigila por las pensiones de Puerto Rico. Igualmente, un cuerpo separado, no político, que vigila por los recaudos del gobierno de Puerto Rico para asegurarse que las cuentas no se van a manipular. Ese proceso de despolitización también fue parte fundamental del plan que hicimos en Puerto Rico. Y por último, hicimos una cosa que es lo que dice Tano, que se dice esto de acción colectiva. En el caso griego, se utilizó un mecanismo por el cual un número demonista se accedía al plan. Eso obligaba a la minoría. Puerto Rico es el primer caso, yo creo, en la historia donde se codifica ese tipo de lo que se llama acción colectiva. Puerto Rico codifica la acción colectiva y lo hace como parte de su proceso. Estas son las seis lecciones y esperemos que los restos… O sea, estamos todavía trabajando en algunas de las cuestiones, pero esperamos que para Puerto Rico esto haya sido de beneficio y que ustedes hayan disfrutado al menos de esta pequeña adicción. Gracias.